A ese yo lo quiero, yo lo quiero, un pedra papel o tijera va, bueno llevamos unos 300 morlacos, no yo voy a pasar otra vez, muchas gracias, creo que se están llevando las hot wheels, fíjense que un compa estaba agarrando una cajota y se los empezó a llevar, y se van a llevar todos estos, estamos en Chedraui, vamos a ver que encontramos el día de hoy por aquí, esperemos que haya muchos, muchos pero muchos, hot wheels, miren nada más, este bumblebee, estos son nuevos, no los había visto de Takara Tomy, este está padre, vean la carita, se ve diferente, se ve más bonito, están en 649, son figuras de lujo, y obviamente se transforman, pero no es como el bumblebee original, ¿se acuerdan del bumblebee original? era un bochito, ya después pasó a ser un camaro, y ahorita es esta cosa extraña, no sé, como que han cambiado mucho los juguetes, ya no es lo mismo que antes, pero está bonito, digo, no está mal, obviamente supongo que es de otra serie, de otra saga, pero está bonito, vamos a ver cuáles más hay, este es Ratchet, bueno, se ven más completos que los normales, lo que no me gusta es como se ven en carritos, son como naves espaciales, que están bonitos, no están tan mal, estará Optimus Prime, vamos a ver si está Optimus Prime, si miren aquí está, no, este es Perceptor, ah, no lo sé señores, no sé, vean este es un microscopio, o qué es esto, si es un microscopio, parece un microscopio, no sé, están raros, yo no sé quién diseña los juguetes, o tal vez ya estoy muy viejito, y pues no, no le, no le encuentro, me quedo con lo tradicional, un Bumblebee, que sea bochito, un trailer como Optimus Prime, The Spider-Man, está bonito, 269, ya no hay promociones muchachos, ya terminó el buen fin, así es que, hay cero promociones ya, y ya comienza la temporada fuerte, la temporada navideña, así es que, difícilmente vamos a encontrar ahorita cosas, cosas en descuento, justamente estaba diciendo que no hay descuentos, no sé si hay, miren, de 599 a 419, y aquí están en 359, supongo que son estos de acá, y estos son de Marvel Legends, este, este torso, como no lo hemos encontrado en las chácharas, y lo dan bien caro, lo dan en 300 pesos, y pues bueno, toda la figura, toda la figura cuesta 419, como ven, todo lo de Legends, Marvel Legends, está, está bastante padre, miren, miren, por ejemplo, Hawks, ojo de halcón, ¿no? sí, está padre, porque trae su arco, y trae dos brazos, dos manos y un brazo, un brazo metálico, supongo que este es para armar otra cosa, no lo sé, sí, se arma esta pieza, que esto es lo padre de Marvel Legends, que puedes juntar más piezas, te juntas todos, y te sale uno gratis, ¿no? y hay desde 359, ay, qué chido, ¿eh? lo bueno que ya surtieron, porque, pues tiene poco que venimos, y no había casi nada, ya ahorita hay más cosas, muchas figuras, funcos también, y en este funco de Star Wars, está, ay, miren, chiquen esto de Avengers, wow, está padre, ¿eh? es un Iron Man, pero, metido como en un diablito, es como un carrito, está padre, ¿eh? también viene el Capitán América, no, pero yo les quería enseñar originalmente, este funco que está por aquí, miren, nada más, chequen nada más, qué chulada de funco, Boba Fest, y están, está aquí acompañado de una chica, en un trono, está muy padre, este cuesta, no trae precio, chavos, no trae precio, pero está padre, está muy bonito, los funco, que ahorita están muy de moda, mucha gente está coleccionando funco, yo todavía no lo atoro, Bakugan, también hay cosas de Bakugan, miren nada más, eh, estos juguetes, hace, hace poquito, fueron muy buscados, si te están bajando un poquito, pero, pues también valen una lana, estos están en 199, y los más caros están en 369, Bakugan, vamos a ver, ahora sí los Hot Wheels, señores, a ver si ya pusieron, tum, 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 por fin, señores, hay Hot Wheels nuevos, y están en 34 pesos, este camarito en color verde, es de la nueva caja, este está padre, miren nada más, Dragon Bagon, que este es como un, como una avalancha, no, como un flyer, está muy bonito, miren esta me la voy a llevar, como no, qué bueno que ya hay, Nissan Patrol Custom, esta Nissan está padrísima, porque aparte está modificadota, chequen la parte de ahí del, del motor, tiene un motor ahí modificado, entonces está bonito, esta me la voy a llevar, vamos a ver qué más encontramos, obviamente, se ve que dejaron, me voy a llevar, estos dos, yo creo, este lo hemos encontrado mucho, es buena pieza, de verdad se la recomiendo mucho, si ustedes lo ven, llévenselo, porque es buena, buena pieza, ahora miren, por acá hay un, siempre los tiro, miren este copo cámara, en color amarillo, también está bonito, estamos usando una nueva cámara, a ver qué tal les parece, cambiamos de cámara, para tener un mejor ángulo, y que todo se vea, mucho mucho mejor, bueno, pues hay poquito, miren, esta navesota, también está padre, un lotus emira, este no lo tengo, esto obviamente, me lo voy a llevar, en color azul, se ve muy bonito, híjole qué chido, y de la serie de exóticos, los exóticos, son de los más, miren otra gelatina, muchachos, esta gelatina, que está causando ahí, este, digamos conmoción, una gelatina algo rara, esta ya la tengo, aquí se las voy a dejar, para que se la lleven, alguien que no la tenga, aunque no lo crean, esa gelatina, se ha estado buscando, es un buen experimotor, y hay varios, miren, aquí hay otra, varias gelatinosas, esta también es buena pieza, me gusta mucho, el color verde, se ve muy padre, un Dimachini Pellussi, está muy, muy bonito, chequenlo nada más, muy bonita pieza, ya la tenemos, la vamos a dejar por ahí, de Matchbox, no hay tanto muchachos, como pueden ver, está lo mismo, lo mismo que hemos visto, en las cacerías pasadas, los mismos vehículos, que ya tenemos, y pues bueno, hay muchos packs de 5, que aquí están en 179 pesos, los packs de 5, yo creo que lo rescatable, de aquí son estos 3, estos 3 no los tengo, así es que estos 3, me los voy a llevar, vamos a ver que, que más hay de este lado, porque luego por acá, ponen más Hot Wheels, y miren nada más, esta figura, de Dragon Ball, que chica, no, esta está más chida, esto es cuánto cuestan, no dicen, 139 pesos, será no vehículo, no tienen los precios, que gachos, pero vean nada más, estas figuras de Dragon Ball, de Bandai, Bandai Nanco, wow, si están padres, si aguantan, lo padre es que están articuladas, entonces esto se agradece, que estén articuladas, por acá hay más, miren nada más, que chulada, me encantó, cuánto costarán, no sé, ahorita vamos a ver cuánto cuestan, cuál se llevarían, cuál les gusta más, Super Saiyajin, God Super Saiyajin, este es Vegito, y este es Son Goku, no manchen, qué buenos tiempos, señores, Dragon Ball Z, y yo obviamente, no sé, ay, no quiero empezar a llevarme estas cosas, porque luego, no voy a parar, me conozco, me conozco, vamos a ver, qué más hay de Matchbox, y de Hot Wheels, por acá hay más Hot Wheels, miren, esta ambulancia, está padre, ambulancia es camión de bomberos, está padre, en color blanco, esta nos la llevamos en la cacería pasada, hay algunos de Cars también, en este está Cura, está padre, un Boardman Dash, que es como un reportero, un camarógrafo, como el buen Oliver, este sería un buen regalo de Navidad para el Oliver, ya comienzan las compras navideñas, señores, ay, miren Pokémon, todo lo vintage, está regresando, no, vean nada más Pokémon y su Pokébola, Pikachu, jole, nada, esto trae precios, autos básicos 34, pues no, están bonitos, todo lo de Pokémon está de vuelta, vean nada más esto, todo bien, están muy bien detallados, están muy, muy padres, miren, por aquí hay uno de Cars, un Rayo McQueen, el famoso Rayo McQueen, de los coches, digamos que más, más vendido, seguramente de Cars, si es que no es el más vendido, hay acá algunos Monster Truck, también por aquí, miren, estas figuras están padrísimas, de Pokémon, hay mucho que coleccionar ahorita, muchachos, mucho, mucho que coleccionar, esta está muy bonita, y es de Pokémon Select, parecen como Funkos, pero no, son figuras de Pokémon, y bueno, aquí están este, este que se llama, ¿cómo se llama este? Evoli, supongo, por acá hay otro más, que son los únicos dos que hay, Scorbunny, que es como un conejote, ay, papaya de Celaya, un abrazo, a todos los conejos, de la Cruz Azul, a ver, vamos a ver, qué más tenemos por aquí, miren, ahora sí hay Hot Wheels, muchachos, para aventar para arriba, vamos a dar un buen recorrido, miren, este Pontiac, está padrísimo, que este, es el Legends, ahora en color azul, con un nuevo diseño, y hasta le pusieron números, y todo, ¿no? está bonito, creo que se ve muy bien en azul, se ve bastante, bastante aceptable, cajas nuevas, esto se agradece, qué bueno que ya hay cajas nuevas, porque tenía tiempo, que no encontrábamos, vamos a dar una buscada, un Forsierra, que también es bonito casting, está padrísimo, ese ya lo tengo, Forsierra ya lo tengo, hay muchas gelatinas, qué bueno que ya hay gelatinas, a mí me costó mucho trabajo encontrarla, pero, pues creo que ya están saliendo bastantes, colgaron varias cajitas, pero, pero, dudo que encontremos algún super, ¿no? esperemos que sí, pero no creo, también este casting está bonito, un Ford, una Ford Pickup, está muy muy bonita, se ve bastante, bastante padre, ¿no? en color rojo, que ya es un viejo casting, ya ha salido en años pasados, pero tenía tiempo que no, que no salía, miren, esta es una nueva versión, nueva variante del Lolux, en color azul, con un número 33, está bonito, el Lolux es un coche bonito, una camioneta bonita, y ya le paramos muchachos, este casting volvió a salir, es un casting que se ha quedado colgado, por mucho tiempo, la gente ya no lo busca, ya no lo quiere, pero bueno, sigue saliendo, ¿no? tristemente, miren señores, un Sam Burner, también es un casting bonito, en color rojo, con unas llantas enlodadas, podemos hacer un buen custom, pues si hay bastantes piezas, pero, pues digamos que, está lo que siempre dejan, un poquito más, un poquito más, creo que lo rescatable, del día de hoy, son estas tres piezas, otras que nos vamos a llevar, vamos a hacer un buen custom, con esta, esta la vamos a dejar así, está buena para la colección, se ve precioso, ¿no? y pues esta la vamos a agregar, a los coches que tenemos ahí, como de fantasía, digo, no es un coche de fantasía, es un Xperimotor, pero, pues está bonito, me gusta ahí para tenerlo, al lado tal vez, de alguno de los Simpsons, o alguna cosa de esas, pues es lo que hay por aquí señores, poquito, pero sustancioso, de este lado señores, hay vehículos de control remoto, está padre ese Mickey, ¿no? mil ciento treinta y ocho, ya lo vieron, Mickey de fantasía, es de la película de los ochenta años, qué joya, qué bonito está, que esto es lo que les comento, las cosas vintage, las cosas viejitas, están regresando, es una edición especial de ochenta años, aprendiz de mago, esta fue una película, un corto, que salió hace mucho tiempo, y vean qué bonito está, realmente está bonito, está muy bello, mil ciento treinta y ocho pesos, se lo llevarían, déjenme aquí sus comentarios señores, y por acá hay otro, que este está como, como de gala, como que muy fresón, no lo pude sacar, pero pues ahí lo pueden ver, también está muy muy bonito, ah miren, este Pokémon de Megaconstruct, no sabía que Mattel, tenía la licencia para hacer Pokémones, pero miren, si la tiene al parecer, y está chido de Megaconstruct, por acá también está, Batlucat, también de Megaconstruct, no me llama tanto la atención, me sigue gustando más Lego, como que siento que tiene, mejores acabados, no, vean el coche de Toretto, está allá arriba, el coche del buen Dominic Toretto, y siento que por mucho, Lego tiene mejores acabados, que Megaconstruct, Minecraft, no sé, déjenme aquí sus comentarios, vamos a pagar estos señores, creo que son buenas piezas, y se agregan a la colección, chulada, vamos a otro lado, porque, pues aquí no hay nada, qué onda señores, estamos llegando aquí a Goulmar, estamos a unas horas de que comience el México Araya Saudita, pues yo ando aquí de casería, a ver qué encontramos, siempre es bueno buscar señores, cuando nadie más está buscando, y ahorita todo el mundo, y miren, están poniendo, qué chido, vamos a ver qué encontramos, están poniendo cajitas, las cajitas nuevas, las cajitas nuevas, las cajitas nuevas, buenas tardes, ¿puedo tomar si va? sí, el Cool Combi, llegué justo a tiempo, ¿verdad? un Pesla, un Pesla, un Pesla en 32 pesos, ¿están? sí, excelente, un Batimóvil, a ese yo lo quiero, yo lo quiero, yo también dije, un Piedra Papel o Tijera, ¿va? no, de verdad, un Piedra Papel o Tijera, ¿segura? sí, bueno, muchas gracias, de Mario, yo te iba a decir, que un Piedra Papel o Tijera, eso es tener suerte, llegar en el momento justo, ¿dijiste? ahorita que está el partido, voy a poner, ¿no? sí, nada, empieza la una, si no, no estaría poniendo, sí, 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 no, estoy surtiendo apenas, justo en este momento, eso también está padre, La pan Un chulubainis está padre También Volvo, ¿no? Para los niños grandotes Para los niños grandotes, exacto El nuevo kit Que ese es el car, ¿no? Ah, es el car por la franja que tiene Amarisa Es el malote Automóvil Hay muchos car Subaru, ¿eh? También está padre el Subaru Mercedes Benz Este también está padrísimo Liberty Wall Silhouette Nissan Silvia Que este hay un premium De esta pieza Que está muy bonita Este también está bueno La gelatinosa y el pastelito También está por allá Poisonado Nissan Z está pronto Nissan Z está pronto ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ay, pues ya no trae nada Pero es que me voy a poner Pero si se fijan Está muy sencillo Este me gusta porque Aquí hacemos plataformas con ella Ahora sí voy a acaparar un buen Vamos a llevarnos algo Sí, adelante, adelante Justamente llegué en el momento Que estaba poniendo Lo malo Lo malo es que ya estaban abiertos Miren este Nissan También está padre Color azul Voy a ser selectivo Porque si no me voy a llevar Todo es un buen Que padre se siente Miren todo lo que escogimos Tuve suerte de agarrar Una Cool Comi Porque es la única que hay No, no creo que haya otra Y eso se le iba a llevar a ella Pero fue mis poderes persuasivos Y ya me lo dejó Otro Classic TV Series Que este está bonito Tunet Color naranja Hay un super DC A ver si De pura casualidad Pero no lo dudo Como decía José Pero lo dudo Sí, era José José ¿No? Hay que decir Y nada más está padre Bentley Continental Con Body Kit También se ve bonito Pero aquí hay otro Liberty Wall También está bonito Nissan Silvia ¿Usted lo tienes? Sí Está padre Muchas gelatinas Got a go La casa del baño Está bonita También se está padre Un Pagani Pagani White Al roster En color blanco Sí, solo hay una Cool Combi Y te la llevas tú Y eso porque Ese y este Se lo quité de la mano A la chava Que lo iba a regresar Y le digo No, yo quiero ese Le digo Pues un piedra, papel o tijera Y me dice No, ya lléveselo Es que si no Si no les dice Se lo queda Ese es muy bueno El camino en color azul Se ve padrísimo Se ve muy, muy padre Sí, esta es la versión Que viene como el vehículo original En color azul Está bonita Y es de la serie De los ochentas Que es una nueva serie Está muy padre Ese vale la pena Nada más que ya lo tengo Por eso ahí lo dejé Sí, ese es bueno Yo me llevo Lo que no tengo Aquí nada más Ay Qué bonito se siente Después de tantos meses Después de tantos meses De sequía No, y Cuando creían de niño No podía llevarse tanto No, pues no Y en ese está padre también Hot Wheels Lashen Que es directamente Desde el juego En color blanco Están muy bonitos También se va Sí, no Cuando era niño Me compraban Pero chinitos Uno o dos Y ya Y ya era uno feliz Ah, ese lo vi en Subaru Adelante, adelante Este es el roster Ese es el roster Ajá Mucho Batimóvil Estoy viendo A ver si sale algún super Pero no creo Ya las cajas estaban abiertas Sí, ya las habían ahí Ahí tocado Movido Acariciado Por decirlo de alguna manera Aprovecha, aprovecha Porque se terminan ¿Y allá afuera habrán Me quedó también, no? ¿Quién sabe? No, ayer no Aquí ¿Cómo? Se metieron aquí ayer Ahorita hace dos minutos Sí, lo andaban metiendo Apenas Creo que afuera todavía no, ¿no? ¿Qué es la...? No, afuera no Afuera están antiguos Acá en el anexo Ahí todavía no se acaban ¿Qué no se acaban? Entonces aquí se acaban Son los que se acaban Y meten más nuevos Qué bueno Que nos venimos con... Le vine ahorita Pues creo que ya Ya le dimos un buen recorrido Adelante viejo Adelante Con uno, ¿no? A dos Yo voy a llevar todos estos Que corrí con suerte Que agarré este La cool combi La única No, no salió otra No, no salió otra No, no Yo ni la gamba Yo la gamba Sí, es la única que hay Ah, ni modo Y... Este de Mario Ah, también es muy bonita Que son los que son los que son... La blanca también Ah, la de Hot Wheels también La de acá Ah, la de Hot Wheels también La de acá Sí, sí, sí Pues a ver Sí, porque yo te aproveché ¿Viste? Sí, porque no Y lo más extraño Es que hay muy poquitas A mí me parece muy raro Que solo haya una cool combi Sí, de hecho me ha dicho Me ha dicho Como por demás Ajá Con una sola caja Viene en una Viene una Ajá Bueno, por lo menos Es muy raro de encontrar Corrí con algo de suerte Porque si no... Bueno, chicos Muchas gracias Cuídense mucho Vamos a pagar Antes de que me arrepienta Jajaja Ay, tuve suerte Tuve suerte Ay, yo sé que muchos van a decir Ay, ¿cuál suerte tenías? Y yo, seguramente te avisaron Te avisaron Y corriste Y me llegaste Nada Ni la conocía la chava Simple y sencillamente Hay que llegar en el momento justo Cuando Pues nadie está buscando, ¿no? Ahorita todo el mundo está viendo El partido de México Que está por comenzar Y yo decidí venirme de cacería Obviamente porque es mi chamba, ¿no? Tengo que conseguir Piezas chidas Y si se fijan Solo me llevo lo que me gusta No ando acaparando Me llevo nada más lo que me gusta Uno de cada pieza Y... Ya De hecho yo creo que voy a dejar algunos Estos dos los voy a dejar Los de acá sí me los voy a llevar La joya es la Cool Combi Me encantó Bonita, bonita pieza Bueno Vamos a seguir leando, señores Vamos al anexo Vamos a dejar esto al coche Y vamos al anexo A ver si encontramos más cosas chidotas Vamos al anexo No, no, no ¡PUSS! ¡PUSS! V